Luis Alberto Espinoz Orozco, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de la capital, habló sobre el descuido que presenta nuestra ciudad hoy en día por la falta de limpieza, mantenimiento y salubridad. Afirmó que esto también ahuyenta al turismo en nuestra capital. Como ciudad turística, el tema de la limpieza es muy importante. Yo es que he escuchado opiniones de turistas, de entrevistas que ustedes mismos han hecho y en muchos casos he escuchado buenas opiniones. A lo mejor nosotros como ciudadanos y conocemos más nuestra ciudad, sabemos si la ciudad está más o menos limpia. A lo mejor para un visitante muchas veces camina y se le hace limpia, sin embargo a lo mejor uno compara en distintas etapas en la vida de la ciudad y puede comparar. Yo lo que creo es que sí se le debe dar un especial cuidado a este tema y sé que la gente tiene una opinión en la zona sur o hacia Valenciana, San Javier, La Presa, etc. Y nosotros en el centro histórico también podemos hablar sobre nuestras necesidades o lo que vemos que hace falta. Yo creo que todos aquí podemos tener una opinión al respecto. Yo creo que sí es un tema muy fuerte el tema de la basura, o sea, es una gran labor la que se tiene que hacer. Yo creo que todos tendríamos que participar y colaborar. Es cuestión quizá que el director de servicios públicos, pues a lo mejor haga algún acercamiento con todos los sectores involucrados y veamos la manera en que todos podamos colaborar. Pero lo que más recalcó fue que ya se requiere con urgencia de intervención y reparación de drenajes en la subterránea, sobre todo en esta época de calor, donde llega a esparcirse más este desagradable olor que aleja a los turistas en el Jardín de la Unión. Yo sí pediría que, por ejemplo, aquí en el centro, en la subterránea, en esta época de calor, en donde las lluvias han estado muy alejadas, se concentra olores muy fuertes que se vienen hacia la parte del jardín, de las calles estas principales, la de Luis González Obregón, lo que es todo alrededor del Jardín de la Unión, el Teatro Juárez. Y eso sí, un turista sí lo distingue, porque para ellos a lo mejor ese olor no es común y corriente, ¿no? Y ellos sí lo notan inmediatamente. A lo mejor uno se acostumbra porque aquí vives, pero el turista no. Entonces yo creo que ahí sí solicitaría que se revisara el tema de los drenajes. Si hubiera que hacer un trabajo especial en esta temporada de alguna especie de bombeo, de arrojar algún líquido que pueda matizar este olor que es feo y que, de hecho, nos ahuyenta a muchos turistas, no quieren sentarse a comer en las mesas, en la vía pública, porque luego les incomoda el olor. Entonces ahí sí yo haría ese señalamiento y pediría que hubiera una especial atención al tema de los olores del drenaje de la subterránea. Para el sistema de noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Víctor García, Carla Pérez.